Tengo una reputación, me alegra ver que no te molesta. Si no me pagaran disfrutaría igual disparando a esos. ¡Ahí va! ¡Uno menos! ¡Convienido! ¡Ja ja! ¡Al hoyo! ¡Quédate ahí! ¡Ahí tienes! ¡Te despiambre! ¡Ahí va! ¡Casi no me creo que me paguen por esto! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. Soy Manuel Balbuena, tengo 68 años, soy campeón de culturismo y con las categorías de campeón de España, campeón de Europa y campeón del mundo. ¡Hora de destrozar a alguien! 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 ¡Hora de destrozar a alguien!